que tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una reacción saben que si hago ajax hago proc por supuesto la jaine o algo así se debe pronunciar la verdad que no tengo ni idea producción de jago g interesante otro productor más recién vengo de hacer desahucio y realmente me dejó muy emocionado así que otro productor más interesante para conocer que eso me parece que está buenísimo y bueno vamos a ver qué onda proc últimamente viene haciendo o sea viene que tenga temas así como salvatore que era que era como más más contando una historia más con tipo balada vamos a ver qué onda este tema estoy muy manija así que bueno vamos vamos a ver qué onda ya por fin te veo matame sin miedo vestido de negro con lágrimas negras tocando bebo sonando en la sombra yo sólo veo mirando en la sombra oculto fuera donde ya no entra el epicentro en mí se centra y muero caoba no será despierta déjalo y hasta no puedo basta duró una hora y no verá desierta solo se muere y no podrá deserta no le mire de cerca acabarás de cera voy a dejarte en cero si eran los tuyos para tenerme celos será por ellos que te quieren solo no tienen brillo le quitaste el cielo el mundo es bello desde aquí en el suelo fueron mis fallos y ahora soy de hielo sólo desde ellos entonces cuando vuelo sólo destruyó estoy buscando duelo si ves que huyo coge mi hermano tira mal hoyo mátame frate si me rayo aunque no puedo hacerlo me caigo en rayo me mate por dentro se corta el rollo no pueda tenerlo serán los tuyos los que te hagan verlo sólo lo intuyo tengo que sacarlo entonces huyo sólo es por mi talos no sé no sé si yo soy yo que quedé sensible del anterior pero después en ciertos momentos le sentí la voz como que como que estaba hasta medio temblando medio como como con mucho sentimiento me encanta que sea en otra locación esto es en francia que tenga ahí como su cruz debe ser de allá no me gusta mucho este esta instrumental porque hay el bajo creo que es todo en el tema y ese piano ese piano y el bajo junto con el piano hacen una capa tremenda y que hayan elegido estos audios de bata me gusta porque es un hi-hat bastante pastosito sin ser como como súper grave no es como bastante medioso pero me gusta porque está medio abiertito entonces tenés ese que está bueno y este ritmo de tu tu pa este tu pa el bombo pegado al toque del tambor me gusta porque lo que hace es darle un poco más de groove me encanta eso porque también sale de los ritmos básicos que hacen los beat makers y eso me encanta los audios me gustan mucho me parece que capaz que hubiese puesto algún un poco más de rever al tambor por más de que lo tiene lo hubiese puesto un poco más pero las barras de él siempre digo lo mismo pero realmente es sorprendente y me lleva y me transporta esto de que va lo va planteando en en barras y la barra final digamos completa es un es un lugar es un paisaje es un sentimiento y eso me encanta no puedo entenderlo si no ni fluyo tengo que cambiarlo odio a los fallos me cago en sus muertos también millones de espinas que anhelo solo cayó cuando yo quise dilo sabes que esto es bueno papá lo que te quieren tapar aunque no pueda escapar conmigo nadie es capaz nada de esa cabeza rapa y esa águila sabe rapa para mí que va de rapa para mí que sale rapa estoy tirando al compás está perfecto como esta compás no sólo esto nada más por vosotros mamá por los míos es por toda la maná estoy dando maná y varias vías para que puedan jugar a mí me sale fuga no van a saber sumar con la muerta toma con la guadaña toma en la España toma cuidado de que va a tomar aquí te puedo estimar para que no pueda atinar loco te van a tirar se grabe parece parte de una película esto qué producción no o sea qué buen vídeo me gusta que sean blanco y negro que o sea que tenga estos diferentes matices no sus sus vídeos en este caso es como hardcore al mentón me gusta esto de que el este que en colores blancos y los demás como más negros y oscuros como para que digamos resalte y quede además al ser blanco y negro queda todo hermoso no hay mucho mucha producción y mucho laburo atrás también del vídeo y el beat me encanta me gustó hay ciertos movimientos en el hi-hat y arreglos que que hacen la diferencia y eso está buenísimo que le presten atención a esas cosas como para para que no sea siempre el mismo beat lineal no así que nada tremendo tremendo sigue siempre con una calidad hermosa en barras en instrumentales en vídeos la verdad que son como los los dos son artistas de tope y como que si lo van a hacer lo hacen con toda y eso es genial me encanta así que bueno si les gustó de like compartan comenten lo que tengan ganas saber qué sigo haciendo de proc o lo que tengan ganas de decirme sigan me en instagram nacho la huerta y subo todas las reacciones más las drum covers de todos y hablamos un rato si quieren por supuesto que hay mucha gente que ve los vídeos que no está suscripta así que si se suscriben agradecido para ustedes es un clic para mí es un montón para seguir creciendo así que bueno muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima en el próximo vídeo